Vamos a ver, El País. El País habla de varios temas. Esta mañana está titulando en su página principal, su dirección impresa de esta mañana, inquietud en el PSOE por la fuga de votos a ciudadanos. Los socialistas asumen que tendrán que disputar el centro a Rivera, al que tratarán de situar en la derecha. Fotografía principal. Ahí vemos a Carmen Gizasola, ex miembro de la cúpula de ETA. Conocí ETA por dentro y el mito se esfumó. En otros temas internacionales, Erdogan consume su absoluta hegemonía en Turquía. Moscú asegura que el avión se rompió en pleno vuelo sobre el Sinaí y viaje a la cuna de Keylor Navas, en San Andrés, un barrio de San Isidro, en Costa Rica. Aún recuerdan al jugador del Madrid como un portero pequeño, Julio Moya. Noticias del Mundo ahora. En Egipto, en medio del luto, continúan las investigaciones a raíz del accidente aéreo que dejó 224 personas fallecidas quienes viajaban a bordo de la aeronave de procedencia rusa. El avión se estrelló en el desierto del Sinaí. Un avión ruso se estrelló en el desierto del Sinaí. No hay supervivientes entre las 224 personas que viajaban a bordo. Los cuerpos se trasladaron a esta base aérea cercana a Suez. El contacto con el vuelo de Metrojet Destino San Petersburgo se perdió 23 minutos después del despegue al amanecer a orillas del Mar Rojo. La rama egipcia del Grupo Estado Islámico asumió la responsabilidad en Twitter. Pero Rusia y expertos militares consultados por la AFP expresaron escepticismo al respecto. Mientras, en el aeropuerto de San Petersburgo, los familiares de las víctimas se encontraban en estado de shock. De los 217 pasajeros, 214 eran rusos y tres ucranianos, con edades comprendidas entre los 10 meses y los 77 años. Además, el avión transportaba a siete miembros de la tripulación. Egipto aseguró haber recuperado la caja negra que será analizada por expertos. El ministro egipcio Sheriff Ismail acudió al lugar donde cayó el avión ruso con pasajeros que cumplía el vuelo 9268 en la ruta Sharm el Shaikh a San Petersburgo. El Grupo Estado Islámico afirmó haberlo derribado, pero expertos militares y el gobierno ruso son escépticos al respecto de estas declaraciones. Los 224 ocupantes del vuelo con destino a San Petersburgo murieron en el accidente que tuvo lugar en el desierto del Sinaí apenas 23 minutos después del despegue. Diversos grupos de investigadores rusos y egipcios laboran de manera incesante para conocer las causas del accidente del avión. Diversos homenajes se han realizado en memoria de las víctimas. Sin embargo, por ahora las respuestas del incidente son pocas. En el lugar del desierto del Sinaí donde se estrelló el avión ruso todavía se pueden ver las pertenencias de los viajeros que perdieron la vida. Investigadores internacionales trataban de determinar las causas del accidente que no dejó supervivientes. Las autoridades ampliaron el perímetro de búsqueda de las víctimas en la zona montañosa donde cayó el Airbus de la compañía rusa Metrojet. Para los expertos, el hecho de que hubiera restos del fuselaje y cuerpos en un radio de 8 kilómetros indica a priori que el A-321 no golpeó el suelo en una sola pieza sino que se habría desmontado o estallado en el aire. Tanto Moscú como el Cairo ponen en duda la reivindicación de la rama egipcia del grupo Estado Islámico, que el sábado aseguró que lo habían derribado en represalia por los bombardeos rusos en Siria. Creen que no disponen de los medios necesarios para ello. Los rusos cumplían una jornada de duelo nacional. En el aeropuerto de San Petersburgo, donde debía aterrizar el avión, rendían homenaje a los 224 fallecidos de entre 10 meses y 77 años. Las banderas de los edificios oficiales estaban a media hasta y las televisiones no emitían programas de entretenimiento. 6.35, continuamos con más. Muchas gracias, Alejandro. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Alberto Cardona, que está en las calles. Hacemos un enlace con él. Él nos informa de los últimos hechos que han sucedido en nuestro país. Así que muy buenos días, Alberto. Ya te estamos observando. Adelante. Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Mucha precaución a las personas que circulan específicamente en varias rutas de la Calzada Roosevelt y también Calzada San Juan y Zona 1, ya que se nos está comentando por parte de los cuerpos de socorro que se están reportando varios accidentes de tránsito. Uno de estos en la tercera calle y cuarta avenida de la Zona 1, que ha dejado como saldo el traslado de piloto y copiloto hacia un centro asistencial. También en el sector de la Calzada Roosevelt se reportan dos accidentes de tránsito, lo que está generando el traslado también de dos personas hacia el Hospital Roosevelt. En el sector de Montserrat también se reporta un accidente de tránsito que ha dejado también una persona trasladada hacia el X719, por lo que le hacemos el llamado correspondiente a todos los pilotos que circulan a esta hora del día a tomar las debidas precauciones, ya que se está registrando una leve lluvia, lo que está ocasionando esta serie de accidentes de tránsito. También es muy importante comentar que según los cuerpos de socorro, durante el fin de semana se reportaron por lo menos 23 accidentes de tránsito de muchos pilotos que circulaban en varias rutas en estado de ebriedad. Con esta información y con estos detalles, yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, muchas gracias por la información. Alberto, 6 con 37, así están las condiciones a esta hora de la mañana. Comenzó a descender un poquito más la temperatura, 18 grados la temperatura actual. Exactamente, salga preparado porque podremos tener un día así con sol, pero también algunas lluvias dispersas. Hay información del deporte a continuación. No hay que salir de casa sin enterarnos de lo que ocurre con esta disciplina. Damos vuelta de página y empezamos a hablar del deporte nacional y colocamos en pantalla esta portada de Todo Deportes de Prensa Libre que nos muestra esta información. Orgullo de San Isidro Heredia, de cerca con el rey del giro, Román Villalobos. La Vuelta a Guatemala fue el último test previo a correr en diciembre en Costa Rica. Y vemos entonces ahí en las imágenes información de lo que se presenta en Todo Deportes. Y noticias del fútbol nacional, destacamos la decimosexta fecha del torneo de apertura y en la misma Xelajú empató ante los rojos, Xuxi goleó a Petapa, entre otros resultados que le presentamos a continuación. Antiguo Guatemala derrotó 2 por 0 Maracateco en el primer juego de la decimosexta fecha del torneo de apertura. Edgar Chinchía fue la figura del partido al anotar dos goles. El primero es el minuto 47 en un tiro de esquina para llegar a empujar el balón al fondo de la red. Mientras el 6 de la victoria llegó el 51 en la táctica fija ante la mala salida del portero Julio Ochoa. Comán Imperial sorprendió al Deportivo Marquense y lo derrotó por la mínima diferencia. La única notación del encuentro llegó al minuto 67 en un tiro libre cobrado por Jervis Morales, que contó con la cumplicidad del portero Manuel Sosa. Xuxi de Peques movinó la goleada del torneo. Luego de derrotar 6 por 0 a Petapa, apenas a los 5 minutos y un centro por izquierda de Freddy López, originó que el interpinza Edi Castillo saque el balón sobre la propia línea, pero en la trayectoria. Él mismo le pega a Roma Sandoval, quien anota en su propia portería. El mismo Freddy López de media volea aumenta el marcador al minuto 33 para el 2 por 0 del encuentro. En el segundo tiempo apareció el goleador Venado. El colombiano John Córdoba, quien dio un fuerte de remate, venció a Luis Tatuaca al minuto 56 para el 3 por 0. Luego el mismo Córdoba aumentó cifras al 59 para el 4 por 0 del partido. Luego vinieron más goles venados, ahora con dos jugadores de sus canteras. Primero, Baltasar Carrillo al minuto 81 al rematar al primer palo del portero suplente Juan José Santos. Mientras en la táctica fija y una serie de rebotas en el área apareció otro jugador de las fuerzas básicas, José Girón, que sentenció el triunfo Mazateco. Deportivo Miflán y Universidad de San Carlos no pasaron del empate a un gol. Carlos Camiani se consolidó como el goleador del torneo al abrir el marcador con un cabezazo a los 11 minutos del encuentro. Deportivo Miflán encontró el empate también en el juego aéreo. Ahora por intermedio de José Gracias, también de un cabezazo al minuto 68. El Deportivo Guastatoya dejó escapar la victoria y terminó empatando a un gol ante el exacampeón Comunicaciones en el último juego de la 16ta ficha del torneo Apertura. Apenas a los 7 minutos y Juan Club le ganó en velocidad a los de pinzas cremas. Y ante la salida de Juan José Paredes le hizo la tradicional bastelina para el 1 por 0 del encuentro. Mientras en el complemento la individualidad de José Manuel Contreras permitió al panameño Rolando Blackburn. Insistir a Carlos Mejía, quien de un potente disparo empató el partido al minuto 81. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis Topes. Información del deporte nacional. Más adelante también estaremos platicando en el ámbito internacional de estas disciplinas. Más adelante en Belém. Bueno, muchas gracias por la información Lorraine. Hay que ver también qué ocurre con las calles esta mañana muy tempranito. A ver si se espera congestionamiento o no, Alejandro tiene el reporte, si va saliendo de casa, escuchen. Vamos a ver qué pasa entonces con la información esta mañana. Con las cámaras de Metra, compañeros, revisamos lo que pasa en vivo en tiempo real en las calles de la ciudad de Guatemala con el tránsito vehicular en este inicio de semana e inicio de mes también. Muchísima gente hoy saca su vehículo también porque está lloviendo. Mucha gente pues dirá, no nos vamos a mojar. Y la gente que usualmente no maneja, pues hoy sí lo está haciendo. Sexta avenida, 24 calles, zona 4, con fluidez vehicular sobre la 24 calle en este momento. Empieza el fluido sobre la sexta, dado verde el semáforo. Vista hermosa, zona 15, famoso trébol, fluidez en ambos sentidos, occidente y oriente. Precaución, lluvia cae sobre la ciudad capital, maneje con precaución. Mantenga sus luces bajas, sus neblineras o sus luces de emergencia. El punto es ver y ser visto. 15 avenida y quinta calle de la zona 6, vemos lo que sucede en ambos sentidos también. En sentido norte y en sentido centro, fluidez vehicular importante. Periférico y 26 calles de la zona 7, también fluidez vehicular. Para que vean ustedes, el asfalto permanece húmedo en esta zona también, para que respete la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. Accidente vehicular sobre la tercera calle y 14 avenida, zona 1, se reportan daños materiales únicamente. No corra, no hace falta y es peligroso en esta mañana. Vemos lo que pasa con Calzada Roosevelt. Mire, todavía se ve humedad sobre nuestro cristal. Para que usted lo considere, todavía hay cierta humedad en el ambiente. Aunque ha cesado la llovizna en algunas zonas, la humedad permanece. Tenga precaución, cuatro carriles habilitados en sentido oriente sobre la Roosevelt para la gente que se dirige a sus destinos finales. Por ejemplo, en Boulevard Liberación, Obelisco y otros puntos de conexión. Vamos a ver qué pasa con la comunidad Waze Guatemala también. LG G4 presenta Pues bueno, ahí vemos lo que está sucediendo con la comunidad Waze Guatemala.